hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y nada pues que os traigo hoy hay que nervios bueno como habéis visto el título del vídeo os traigo el nuevo neceser del mercadona voy a juego y todo es bueno pues fui el otro día a comprar y dije yo y esto se acaban de sacar las paletas no colección de paletas de rostro de sobra la colección manga han sacado cuatro paletas que tenéis todos los vídeos por ahí y ahora este neceser pero es que es especial es especial deciros que vale 12 euros la verdad que están muy bien y qué y que nos trae todo esto dentro ay sí 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 yo cuando lo vi tuve que abrirlo porque estaba cerrado dije yo pero qué es esto y aún por encima que colores a mí claro mis colores pues nada pues qué hacemos titi 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 dentro de la familia por lo dicho ya hemos abierto el neceser nada por aquí nada por allá cuidado cuidado con el neceser cuatro paletas cada cual más bonita ya os digo bueno más bien colores nude pero interesante interesante el neceser la verdad que es una pocholada a lo mejor un poco complicado para guardar para pero la verdad que es una pocholada la manzana prohibida bueno pues nada pues ya abierto vamos a ver qué tal no y no lo probaremos no ya puestos claro que sí así que nada pues empezamos con la primera pues empezamos con la paleta de win que se me refleja así con la paleta de bronceadores vale dos tonos que pone aquí polvo bronceador facial pues dos tonitos vamos a su hachear los viene con el dibujito de la cara y que sólo salgo yo bien el dibujito de la manzanita veis en uno de los claritos entonces bueno pues vamos a uno por aquí y otro por aquí veis dos tonitos distintos nos los vamos a poner aquí bueno pues bien este más clarito y este más oscurito bueno pues está bien los podemos mezclar si no lo queremos muy muy brusco muy marcado el bronceador pues lo ponemos lo podemos mezclar lo ponemos difuminar bueno veremos a ver qué tal pues aquí está el bronceador seguimos con que seguimos con el colorete aquí también ya veis el colorete viene con su manzanita por aquí y vamos a ver qué tal el colorete un tonito y otro tonito vale un tonito más anaranjado y un tonito más rosita y nos lo vamos a poner también por aquí y ahí están pues iden de iden vale tono más suave y tono más marcadito más marcadito más oscurito siempre para las más morenitas a mí a lo mejor me queda mejor los otros tonos porque soy más blanquita de piel bueno pues seguimos este es son los coloretes aunque vamos con los iluminadores mirar aquí los iluminadores también con su manzanita si soy capaz de abrir ahí están veis aquí la manzanita ahí está en este caso viene al revés así ahí tenéis la manzanita bueno pues vamos a ver qué tal también uno más clarito y otro más oscurito bueno pues aquí tenemos la paleta de iluminadores o sea nos trae dos bronceadores dos coloretes dos iluminadores ya llevamos seis y bueno pues la joyita claro que sí aquí está hoy es la paleta mirar que monada unos colores muy bonitos cuantos nos trae sombra de ojos no nos ponen los granitos está hecha por you cosmetics en gamba barcelona vale y no nos pone bueno pues ahora lo miramos pone sombra de ojos número 400 así 7 por 1,1 gramito cada uno bueno pues está bien alrededor de 7 gramitos pasados pues mirad aquí tenéis la paletita pues se pueden hacer con esta paletita tan pequeñita se pueden hacer bastantes looks genial un negrito un marrón oscurito un colorcito para sellar con este rosita podemos hacer una transición o no o sin transición este berenjena también muy cuco bueno pues la verdad que está muy bien no y la manzanita en el medio a ver si la veis aquí veis la manzanita aquí está la manzanita bueno pues la verdad que está uy súper bien ya me he cargado uno que raro ya le he metido el dedo a uno ya he chafado este aquí vaya por dios bueno pues que los facheamos si no vamos a ver vamos los cojo los pongo y pues aquí están los 7 tonitos vale empezamos a ver voy a abrir la paletita empezamos con este que lo tenemos aquí bueno blanquito seguimos con este que es así como un doradito brilli brilli aquí lo tenemos vale el marroncito el perdón este este clarito que casi también lo podemos utilizar como iluminador no se aprecia mucho pero lo tenemos aquí el berenjena bien marcadito por aquí luego este rosita muy finito aquí lo tenemos es este de aquí muy clarito pero bueno sí que se aprecia luego tenemos este marroncito oscuro que aquí lo tenemos y el negro vale bueno pues no está nada mal vale aquí tenemos toda la paletita y bueno pues nos podemos hacer unos buenos looks claro que sí claro que sí bueno pues la verdad es que está súper genial ya os digo para 12 euros está muy bien y ahora pensando en el día de las madres oye pues es un buen detallito es un buen detallito y bueno pues está bastante bien para el bolsillo la verdad porque neceser más cuatro paletitas 12 euros bueno no me pareció caro la verdad que no bueno pues que lo probamos pues nada dentro bueno pues vamos a empezar con los ojitos vale me he traído mi espejito porque esto sí que no trae espejito porque bueno es un neceser entonces vamos a sellar el párpado pues con este directamente anda que últimamente no nos estamos probando aquí paletas del mercadona como siempre polvo y lentilla pero a mí me da igual con tal de que pinte bien nos vamos a hacer un look miréis que raro sencillito para poder salir todos los días vale ir a la calle bueno pues tenemos los párpados selladitos y ahora que vamos a hacer vamos a coger vamos a coger pues el berenjenita este y nos lo vamos a poner en la V final ya con... no, vamos a coger esta esta de aquí vamos a coger el berenjenita y nos lo vamos a poner en la V final bueno pues ya depositando parece que es menos polvorienta que la clarita ahí va ahora en el centro me voy a poner el que también es así como medio malvita medio doradito el segundo de aquí así también estoy volviendo voy a probar qué tal con el dedo ahí está bueno pues un poquito más marca y en el lagrimal me voy a poner la de al lado esta de aquí vamos a darle otro repasito sobre todo a las del dedito así y ahora ya acabamos y vamos a poner un poquito de transición pues con esta rosita para difuminar los cortes simplemente y vamos a acabar un poquito con la oscurita otra vez difuminamos no con no con la de la oscurita porque sería a lo mejor muy oscuro y bueno pues ahí dejamos ese ojito vale voy con el otro hago el otro y vuelvo que os parece bien no pues venga vamos allá bueno pues aquí están los dos ojitos terminados vale ya bueno pues eso un maquillaje bastante sutil vale hemos utilizado bueno pues unos cuantas vale hemos utilizado esta por aquí eh para sellar el párpado hemos utilizado esta de aquí en la V final hemos utilizado esta de aquí en el centro y en el lagrimal esta de aquí que también nos vale como iluminador eh si queremos ir un día de viejito y lo queremos llevar todo pues la verdad que está genial la paletita bueno que más ahora vamos a darle con el bronceador un poquito a ver qué tal acabamos luego los ojos vale vamos allá he cogido el oscurito vale pues sutil la verdad que como me gustan a mí tan sutil que hay que darle un par de veces jajaja y a y a y a y a y y a y ya y ya queréis bien marcadito, pues hay que trabajarlo bien, son tonos bastante sutiles, vale, pero bueno, sí que se nota, vale, bueno, pues aquí está, mirad, sí que se nota, vale, bueno, y ahora, pues el colorete, ¿y qué vamos a coger de colorete?, pues me voy a tirar por el naranjita este, más que por el otro clarito, a ver qué tal, si pigmenta mucho o no, os queda un naranjita bonito, también, queda una naranjita bastante bonito, se ve bastante bien, también bastante sutil, os digo que quedan bastante, bastante suaves, no lo veo muy, muy potentorro, vale, a los que no le gusten los maquillajes muy fuertes, la verdad que está bastante, bastante bien, y ahora pues nada, el iluminador, vamos a ver, el iluminador, vamos a coger el oscurito también, a ver qué tal, vamos allá, un poquito en el arquito, vamos a dar un chisquito en el lagrimal, aquí, que me he olvidado de pintarme los labios, es verdad, y en esta colección, en este neceser, hay labial, pero luego lo vamos a buscar, así, vamos allá, en la puntita, la vez sí que me gusta que sea un poquito sutil, eh, bueno, qué más, voy a buscar el labial y vuelvo, bueno, pues aquí estoy, ya vengo con la, el delineador preparado, nos ponemos la máscara de pestañas, el delineador, yo os dije el otro día, queda de Oh My Look, también del Mercadona, de una colección atrasada, ya, ya estoy acabando, y también el, el, la mascarilla, también es la mascarilla del Mercadona Maxi Volumen, que también me gusta mucho, aunque, alguna que he comprado por ahí, he probado, sobre todo de L'Oreal, me ha gustado mucho más, la había cogido, y la había cogido en el, en el Lidl, en una oferta, en una promoción, con, con algo más que venía, ay, ahora no me ha cogido, la tengo guardada, la utilicé para, para hacer el, el vídeo, y la verdad que me dejó unos pestañones, muy chulos, y esta también, pero la última que salió, también me pareció muy bonita, la verdad, pero bueno, hay que acabar esta, ¿no? Bueno, pues ahora, ahora que nos toca, el labial, me fui a buscar este rojo potentorro, así vamos a juego, la camiseta, el, el nefes, ¿eh? y yo, a ver, esto de la casa, salen, puede ser, sí, en las revistas, ¿vale? que vienen las revistas, la verdad que es un rojo muy bonito, y huele, muy rico, huele como, huele a, como a caramelo, a chupa chur. Ahora hablo que los rojos son muy traicioneros, y estos líquidos, más. Con lo que me gusta, me oye, el piquito, la verdad que me encanta, porque es, es fijo, y no es nada pegajoso, también me gusta mucho, mucho este labial, mucho, 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 yo no sé si tendría uno o dos. Bueno, pues familia, aquí está el look de, de hoy, con esta, con este neceser del Mercadona, la verdad que está genial, del iplus color, 12 euritos, y lo abrimos, ¿y qué nos encontramos? Pues estas paletitas de rostro y de ojos, la verdad que está muy bien, bueno, lo acompañamos con un labial que tengamos por casa, con un delineador, una máscara de pestañas que tengamos en casa, y ya está, la verdad que el maquillaje muy bonito, el look muy bonito, muy sencillo, muy de diario, ¿vale? Veo que es una paletita bastante de diario, bueno, si queremos trabajar un poquito de noche, pues marcamos más, la más moradita, y con el negrito también así, más potentorro, ¿no? Sobre todo la V final, pero a mí, para salir ahora a la calle, la verdad que me ha encantado, un poco polvorienta, pero bueno, es lo que hay, la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho, ya digo, un poco a lo mejor, el neceser, ahí para colocarlo, un aparatoso, pero la verdad que luego las cositas que están dentro están bien, y bueno, y tiene bastante cabidilla, ¿eh? Porque le sacamos esto, y vamos a ver, sacamos esto, y rellenamos dentro perfectamente, y con la tapita, ¿vale? No tiene cabida, ¿eh? Sí, 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 y os digo, un detallito para el día de las madres, que está ahí a la esquina, a la vuelta de la esquina está, pues la verdad que lo veo bastante bien, y bueno, pues eso, bien de precio, ¿vale? 12 euritos, tenemos las paletitas, y el neceser, ¿vale? Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, darme un like, suscribiros si sois nuevos por aquí, y compartirlo, que no llego a todos, y esto seguramente será edición limitada, y van a volar, os lo digo yo, que van a volar, pues nada, lo dicho, me despido, ¿vale? Muchos, muchos, ¿qué? Pues claro que sí, muchos besitos, ¿vale? Venga, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!